Sí, me molesta cuando los discapacitados los llaman milos válidos. Cuando oigo esa palabra me dan ganas de reventarles la cara, carajo. Eres tan genial, wow. Sí, marginar a los discapacitados preguntándoles cuál es su problema es una microagresión, como si le preguntaras a una persona de color si fue a la universidad. Wow, eres muy progresista. Es lo mejor. Eh, escucha, creo que eres muy linda e interesante y me gustaría llevarte arriba y reventarte la vagina.